Iniciamos con nuestro segmento emprendedores, que es un espacio para destacar lo mejor del talento nacional. Todas aquellas ideas que con poco o mucho tiempo en el mercado han tenido éxito. Ejemplo de ellos son los premios Made in Ecuador, que este año llevará a cabo su quinta edición. Hoy nos acompaña su director, José Luis Silva. Bienvenido, José Luis. Gracias por la invitación. Es un honor estar acá en boga. Contento de que medios de comunicación como ustedes estén aportando a estas iniciativas, que tienen un único propósito, que es impulsar el arte y la cultura en nuestro país. Exactamente. Muy importante. ¿Cómo nace Made in Ecuador? Bueno, Made in Ecuador nació hace siete años. Yo tuve oportunidad de compartir culturas con mucha gente de otros países. Y cuando compartía la cultura con ellos, entendía que nosotros tenemos muchas cosas excepcionales. Y me preguntaba por qué en mi país, por qué en mi país no valoramos esas cosas. Entonces, hace cuatro años empecé a hablar con Pamela Cortés, con Jorge Luis del Hierro, entre otros talentos y gente de comunicación. Y se sumaron a esta iniciativa y dijimos, vamos a valorar, vamos a apoyar, vamos a crear algo donde se reconozca lo mejor de lo nuestro. ¿Cuánto tiempo te llevó la organización de estos premios? Bueno, la organización de los premios inicialmente fueron tres meses. Tres meses de ver qué categoría se creaba, cómo íbamos a hacer la premiación, quién elegía, quién elegía los que iban a ganar. Era el tema más complicado porque no podía elegir una persona ni una organización. Entonces dijimos, tienen que elegir quiénes los ecuatorianos. Hagámoslo mediante un sistema de votación que la gente entre y vote por su talento favorito. ¿Cuántos miembros posee la organización Made in Ecuador? Miembros, como yo digo, de planta, tienen 17 miembros de la organización Made in Ecuador. Estamos en siete ciudades, sí, con representantes en cada ciudad, que son los que monitorean encuestas, abren nuevos espacios de promoción para los talentos. Pero si tú me dices, adhonore cuánta gente trabaja, cuánta gente se ha inmiscuido en el tema, para eso nosotros hace dos meses y medio, para tabular eso, abrimos un grupo que se llama Made in Ecuador en Facebook y dijimos a la gente que trabaja para Made in Ecuador directo o indirectamente, sí que contribuye, únase al grupo. Y ahí tienes un resultado de más de 11 mil personas ahora que está incluida en el grupo Made in Ecuador. Justamente, como ya la mencionaste, José Luis, vamos a mostrarla. ¿Cómo podemos llegar a esta página en Facebook? ¿Bajo qué nombre? ¿Made in Ecuador? Ahí dice el grupo Made in Ecuador. Aquí lo estamos viendo. Sí, vemos ahí, tú ves, bueno, después de la rueda de prensa no habíamos podido entrar, hay más de 25 personas solamente en el transcurso de ayer, ahora, que dicen quiero incluirme al grupo Made in Ecuador, son gestores culturales, son talentos, o gente que sencillamente mira cómo linkean sus temas, para que otra gente empiece a ver eso. ¿Y cómo podemos llegar a elegir como ecuatorianos a los ganadores, a nuestros favoritos? Ahí tienes que ingresar al portal web www.madeinecuador.org y entras y ves 33 categorías. ¿33 categorías? 33 categorías, porque no solamente premiamos cantantes, recuerda que el talento sí tiene muchísimas expresiones, como el deporte, los escritores, pintores, este año tenemos una nominación empresarios, porque para ser un empresario exitoso tienes que tener mucho talento. Totalmente, 33, pues categorías, increíble porque como tú lo has mencionado, hay varias ramas en las que uno se destaca como ecuatoriano, como profesional, tanto en la televisión como en sus otras ramas. ¿Por qué en esta ocasión la edición se denomina sobrenatural? Me voy a tomar el mayor tiempo en esta parte de la entrevista en explicarte eso. Me fascina la lectura y cuando leía ciertas historias de los hombres más exitosos del mundo, veía que un hombre quebró cinco empresas, cinco pequeños negocios cuando quiso emprender un negocio de carros. Y ya, si tú quiebras cinco negocios, ya no vas, ya te dices, este no es mi negocio, ¿verdad? Él no, él insistió, insistió, volvió a empezar, él se llama Henry Ford y es dueño, tú sabes, de Ford Company. Ford Company, exacto. Entonces, en una entrevista en la CNN le decían a un deportista, le decían, ¿cuántas veces has, cuántos partidos has perdido en la vida? Él decía, 300. He estado 29 ocasiones, he sido el que tenía que hacer el aro y ganaba mi equipo y he perdido ese aro. Y porque eres tan exitoso, porque he vuelto a empezar, porque tienes ese toque, yo llamo ese toque sobrenatural, se llama Michael Jordan. Entonces yo me puse a pensar, en mi país hay esto, en mi país hay esto, en mi país hay seres extraordinarios que puedan inspirar. Y te cuento que hace algunos años atrás, un grupo de niños jugaba en el agua agrio, sí, con el elo manifiesta, con pelotas de fútbol prestadas, sí, o a veces regaladas, que no veían, nadie veía una oportunidad de llegar lejos, aparte que no estaban ni siquiera en una ciudad grande. Hoy nos representó, sí, como ecuatoriano en el torneo de Liga Inglesa, Antonio Valencia, es uno de los mejores jugadores del mundo. Y conocer y recordar realmente, pues, estos talentos ecuatorianos, en cierta moda nos incentiva a nosotros, es un gran ejemplo para todos. Y bueno, aquí, pues, con Made in Ecuador los estamos reconociendo y somos parte de Made in Ecuador, porque nosotros los ecuatorianos, no solo los que estamos y vivimos acá en el EGOR, sino que los ecuatorianos que están fuera del país también pueden ser parte, pues, de la elección. Así es. ¿Cuándo y dónde, pues, se van a realizar estos premios? Los premios se realizan en una mega alfombra roja, donde desfilan todos los nominados. Ya. Hay un alrededor. ¿Cómo llegan los nominados? Ya, los nominados llegan en una encuesta persona a persona, donde en siete ciudades están personas diciendo, ¿cuál es tu cantante favorito? ¿Cuál es tu deportista favorito? La mayoría entran. La mayoría encuestados entran. ¿Cuántos nominados hay por categoría? De diez a doce. Pero el segundo filtro son las radios, para los que son artistas. ¿Qué tema? ¿Qué radio? Y el tercero es la organización. Hay gente que, por oportunidades, no ha podido estar en un medio de comunicación. Tal vez no fue tomado en cuenta en la encuesta, pero nos envían su material y dicen, nosotros somos, yo y Romandis, somos de Manta. Una ventana excelente también, ¿no? Sí, exacto. Muy, de bastante oportunidad. Mira, nosotros estamos súper contentos con esto, porque Michelle Cordero, hace tres años, nosotros le dimos el premio Semilla, y realmente no estaba. Mira cómo ha crecido. Así es. Mira cómo ha crecido Michelle, realmente es un gorullo, cuencano, ecuatoriano, para todos nosotros. Cabe también destacar, José Luis, que el Ministerio de Cultura los apoya. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, el Ministerio de Cultura, nosotros tocamos las puertas del Ministerio de Cultura, quiero hacer un agradecimiento de verdad, porque a pesar, y quiero aclarar, a pesar de que soy apolítico, hay que reconocer que este gobierno, mediante el Ministerio de Cultura, ha creído, ha apostado al talento nacional, y ellos avalan, ¿sí? Y aportan para que esto sea la realidad, porque es un mega evento, no es un evento, es un evento como los que se tiene que... Tú acabas de decir algo muy importante, estás reconociendo que el Ministerio de Cultura, pues, está apoyando esto, es lo mismo que estás haciendo con Made in Ecuador, reconociendo el talento de todos los ecuatorianos, y eso es muy importante. José Luis, por favor, te voy a pedir un consejo para todos los emprendedores que nos están viendo en este momento, y quieren saber ese secreto, ese secreto que te lleva ya a la cuarta entrega de estos premios, y que realmente, pues, se escucha bastante, y ha crecido. Un consejo para todos los emprendedores. Hace años vi un reportaje, cómo destruía una casa de una familia en los Estados Unidos, un huracán, gracias a Dios no tenemos esos fenómenos acá, y toda su casa, sus sueños, su trabajo de toda la vida, queda hecho añicos, como muchas veces pasa con ciertos sectores de acá, de Ecuador, que todavía... Que son afectados por desastres naturales, ¿no? Y ellos empiezan a construir, a poner un ladrillo, otro ladrillo, y ya tienen la pared, y ponen la puerta, y ponen la ventana, y ponen, y vuelven a empezar. ¿Sabes por qué lo hacen? Lo hacen porque ellos no se resignan a vivir entre ruinas, y yo les invito a la gente a no vivir entre ruinas, entre ver desmoronados sus sueños, y resignarte a vivir ahí, no. Tienes que luchar, tienes que pelear, y si ha habido otros ecuatorianos que han llegado muy lejos, nosotros podemos llegar más lejos todavía. Exactamente, mientras, pues yo creo que tengamos salud, salud mental y salud física, yo creo que lo vamos a poder lograr, es verdad. Excelente consejo, muchísimas gracias José Luis, realmente ha sido un gustazo para todo el grupo de En Boga, pues tenerte como invitado, y siempre vamos a estar aquí también para apoyar el talento y para darlo a conocer. Gracias. Gracias. Y si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, los invito a ingresar en nuestra página web, www.telerama.es, en la sección En Boga. Y no solo eso, además podrán chequear cada una de las notas que salen en el programa. También pueden seguirnos en nuestra cuenta Twitter, arrobaenboga.es.